Dami te llama, guapo te la pongo a mi te llama Dami te llama, JG Dami te llama, y ni guapo te la pongo a mi te llama Guapo te la pongo a mi te llama Mi gusta a ti en la arriba a mi cama En la vista mi cubre, no toco a esta guarda Mi te trae en su mente, mani a esta cama Mami se le puso y no ni curva tesi Dami te llama, y di guapo te la pongo a mi te llama En la vista mi cubre, no toco a esta guarda Comito fresco, vayando a lo recaba Que la actitud no pasa en tele con nada Si se te la pongo a mi te llama Dami lo que a ti en te espera, nada, nada Que esta pongo a mi te llama, que te la pongo a mi que te pasa Mi tiene dominado en elegan y casa Pero lo que fama es que te mira nada Guapo te la pongo a mi te llama Mi gusta a ti en la arriba a mi cama En la vista mi cubre, no toco a esta guarda Mi te trae en su mente, mani a esta karma Mami se le puso y no ni purva tesi Saco la te pongo a ti en la arriba a mi te llama Guapo te la pongo a mi te llama Y di guapo te la pongo a mi te llama Mi se saci, mi te dicen que no vacilami Como mi llamada acaba, ella llega aquí Mami relante, bota tineri, balea, sin un goro Si con bovino sa nada Pero me așa día, ta turcoz, mi te acapto duncha Mi te afeuna, mi te achanza Saco bien que esblau, timbo a tarabia Boge video, cual, fumis y mi tarda Mostra bucon, cubaita, mi tamana Dami cu boso, sarquico, ta pasa Ah, 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 ah Guapo te la pongo a mi te llama Mi gusta a ti en la arriba a mi casa La besa mi mujer no te gusta a esta guarda Mi te atrae en su mente, mani a esta karma Ma vi se le adicino ni purva tesi Saco la te pongo a ti en la arriba a mi te llama Tu mi te llama, tu mi te llama Y di guapo te la pongo a mi te llama Que, mi teléfono, oru y mi me llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!